¿Verdad que no es lo mismo hacer lo que te hagan? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Quién se lleva si aguanta? El que torea la avispa, que aguante la picada Te voy a ajustar las cuentas y ya estás avisada Te la das de inocente, que no quebras un plato Y aquí está tu pendejo para pagar el pato Después que te la avienta, yo soy el regañado Que a tus malas golpeadas me tienen bien asqueado Advertida, sobreaviso, no hay engaño No más que no es en fiel extraño Que si esto sigue así, dudo que cerremos juntos este año Pa' borracho, yo soy borracho y medio Pa' que me provocaste, ya no va a haber remedio Al peor de los borrachos, hoy vas a conocer Y vámonos tocando a ver quién aguanta a quién Te va batallosa Abusada, mija Y arriba la pastilla con vagarín Y arriba la H, ¿y quién dijo que es moda, viejo? Advertida, sobreaviso, no hay engaño No más que no es en fiel extraño Que si esto sigue así, dudo que cerremos juntos este año Pa' borracho, yo soy borracho y medio Pa' que me provocaste, ya no va a haber remedio Al peor de los borrachos, hoy vas a conocer Y vámonos tocando a ver quién aguanta a quién Y te imaginas lo que te echaste en los movies Vámonos, imagina el costal de la cránea Como...